En el mundo existen diferentes tradiciones para recordar a las personas que se nos adelantaron en el camino. En México, los días 1 y 2 de noviembre se colocan ofrendas con hojaldras, agua y alimentos que le gustaban al fallecido. 2. En Japón tienen una costumbre similar. Colocan un altar con fotos, comida, incienso, fruta y flores. Sin embargo, recientemente uno de estos lugares sagrado se convirtió en objeto de burlas por el descuido de un abuelito. 3. Resulta que el usuario de Twitter arroba Kini0805 compartió una foto en la que se aprecia un objeto que su abuelo confundió con un jarrón. 4. Por esta razón, decidió colocar flores en él y ponerlas en el altar donde descansan las cenizas de su esposa. 5. El adulto mayor no se dio cuenta de que el jarrón en realidad era un juguete sexual de su nieto. 6. El cual le regalaron sus compañeros de trabajo por su cumpleaños. Abuelo, eso no es un jarrón, escribió el joven. Junto con la imagen. En cuestión de horas, la publicación se viralizó y fue compartida en más de 62.000. Ocasiones. 6. J. U. Nisigían y gizayinian kiannita iesita sumunia iza xinisin, skutokian no si chan, no son bieguide xita tengaga, lixi san katsuten aichen isuien o si huerfan, bositeita o jichan soreja huapingian aiotan oiazua yitin azekunaru kiannisimen a katanokabeixionpindatano geismetemono jiuipic.twitter.com barra bmd ktk f7 ir, framingo debil en oconillian arroba ff14, arroba coni 080, 5. Mart 1, 2019. Señor, no lo haga, eso no le va a gustar a su esposa, es probable que su mujer venga a visitarlo del más allá solo por esta acción. Y explíquenle al abuelito, no se burlen de él, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación. Asimismo, el chico explicó que su abuelo hizo el orificio más grande para que entraran las flores y que después de unas horas quitó el juguete del altar, pero decidió no confesar la verdad porque se sentía avergonzado. Fuentes. SDP, Ojo y Sipse Fotos Twitter, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.